Al final, ¿cómo es que usted se decide a practicar baloncesto en Estados Unidos y en otro deporte? Bueno, en el vecindario donde crecí yo eran como 16, 20 edificios, entonces en ese vecindario lo que manda ya es el baloncesto, el fútbol americano y después el béisbol. En el vecindario donde vivía yo, más que todo era el baloncesto y el fútbol americano. Yo era el único muchacho hispano y después el resto eran de otros lugares, pero siempre donde quiera que voy universitaria, yo soy el único muchacho hispano, entonces a eso me trae más orgullo, entonces cuando le digo a los muchachos, soy hispano y no soy blanco, ellos no me creen hasta que hablo en español, entonces después me dicen ellos, ¿de dónde son? Le digo, soy de pared nicaragüense y se sorprenden más ellos porque no se miran muchachos que juegan nicaragüenses. Actualmente en mi vida solo he conocido a otro muchacho que juega en los estados, se llama Andrés Corrales en Miami y él es amigo mío, muy cercano. ¿Y él juega a baloncesto? En Miami, sí, pero yo fui a visitarlo a Miami, pero donde vivo yo no existe hispano que juegue baloncesto casi. ¿Y ese muchacho Andrés también juega a baloncesto al mismo nivel de usted? Sí, él jugó en el Miami Dade College point guard y también jugó en la Florida Memorial. ¿Y actualmente juega? Sí, sigue jugando, él quería venir a jugar aquí en Nicaragua, pero está en eso que si le dan la oportunidad igual él vendría. ¿Y qué edad tiene él? Él tiene 22 o 23, creo que 23 años. ¿Y qué posiciones ustedes son? Bueno, él juega point guard al igual que yo, yo juego point guard y shooting en mi universidad, teníamos mucho point guard, entonces me ponían a jugar point guard y shooting guard, pero como yo tengo buen tiro, me ponía más que todo en shooting guard. Sí. Voy a decirlo, me da pena, no sé inglés. Escorta. Escorta y armador. Sí, sí, claro. ¿Y muchacho también? Y muchacho también, sí. Ah, ok, perdón, era, pero también para que la gente y yo pues lo entendamos. Sí, la posición unida, sí. Sí, este, y cuando usted vino a jugar obviamente pues ya lo conocen las directivas, las federaciones, los que están al mando, ellos saben o han sabido, usted le ha exteriorizado ese deseo de querer jugar, representar al país. Sí, el primero que me dio la oportunidad aquí en Nicaragua cuando vine a la Liga de Primer fue don Yuri Cisnes, él fue muy bueno conmigo, él creyó en mí de principio y sigue creyendo, él siempre me decía, él sabe que yo tenía sueños de jugar para la selección y también igual tengo, quiero hacer clínicas aquí en Nicaragua, ese es, yo siento que tengo el deber, aunque nadie me lo diga, pero tengo el deber de ayudar al baloncesto nicaragüense y lo haré, porque yo quiero venir a hacer clínicas aquí para los muchachos, no solamente en Manao, pero sino al norte, Estelí, Matagalpa y demostrarles a ellos que sí, un muchacho. Ahí les gusta mucho el baloncesto, ¿está bien? Sí, sí, el baloncesto está fuerte en el norte y quiero demostrarle a ellos que si un muchacho como yo de sangre nicaragüense puede llegar lejos, al igual ellos también. Para que la gente también comprenda, lo que usted me dice es que aparte de jugar también usted entrena. Sí, entreno, entreno muchachos, no subo video, eso ya es cosa mía, pero entreno muchos muchachos, jugadores división 1, en el UCI Temple, a varias universidades, al igual los muchachos compañeros de equipo siempre me llaman y me dicen, oye, me mandan mensajes, me dicen ¿cuándo vamos a entrenar? porque ellos saben que lo mío es el entrenamiento, yo entreno, nunca he conocido a alguien en mi vida que trene más duro que yo, y es el señor en mi testigo cuando lo digo. Entonces, yo, esa es mi pasión, yo hasta, yo desde chiquito, yo me he esforzado y he dicho desde este momento, una vez me cortaron ahí cuando estaba chavala, entonces me dijeron, yo desde ese momento, yo dije, desde este momento en adelante no voy a conocer a una persona que traje más duro que yo, y hasta este día sí ha sido. Me repite esa parte, que en algún momento lo cortaron. Sí, sí, como estaba chavala, como unos 14 años. ¿Cómo lo cortaron? O sea, cuando lo cortan, uno hace pruebas de equipo y no quedé, entonces yo dije, este momento en adelante voy a trabajar más duro que nunca, entonces yo en los estados me levanto a las 12 o una de la noche a correr, y entonces yo entreno 3, 4 veces al día. Es un don que me ha dado el señor, él me da la fuerza y yo siento para seguir adelante siempre. Sí, ya.